Con casi cuatro décadas, esta compañía 100% caleña se ha destacado por su talento y capacidad humana que le ha permitido incursionar ofreciendo sus servicios de ingeniería eléctrica en más de 40 países a través de sus sedes en Colombia, Estados Unidos, México y Chile. En realidad un ingeniero colombiano se puede defender con lujo de detalles en cualquier lugar del mundo. En segundo lugar, yo mencionaría la amabilidad y la buena disposición de nuestra gente, que siempre está lista, siempre está contenta para trabajar. En tercer lugar es el desafío y la capacidad de adecuarse a cualquier ambiente. Esta organización también ha formado parte de diferentes clústeres en el departamento que a través de su experiencia benefician diferentes proyectos de la ciudad de energía solar y nuevas tecnologías para medios de transporte. Cali fue la primera ciudad en contar con un prototipo de bus eléctrico desarrollado con la participación de empresas de la región, las universidades. Y luego Cali fue la primera en tener una flota de buses eléctricos, los 25 que están al servicio del sistema Mio. Como no puede faltar, la responsabilidad social empresarial es uno de los pilares de esta empresa, que por medio de su fundación favorece a la comunidad de El Hormiguero, con ayudas sociales y en temas de educación para los jóvenes. Además, la actual situación llevó a esta empresa a enfocar todas sus labores en el teletrabajo, continuando con la generación de empleo. Esto nos ha permitido que la totalidad de nuestros empleados puedan trabajar en casa y no hemos podido o hemos tenido alguna dificultad. La totalidad de nuestros empleados continúan aún y tenemos la proyección de que en la medida que se nos vayan dando proyectos como los que hemos venido cotizando, poder ampliar inclusive el número de empleados que tenemos. Esta organización busca destacar su esencia caleña y vallecaucana, como se puede notar en sus salas de reuniones bautizadas con los nombres de los ríos que atraviesan la ciudad, aunque buscan brindar oportunidades al personal de diferentes sectores del país. Por su labor, responsabilidad social, generación de empleo y por dejar en alto el nombre de la región, hoy les decimos Buena Esa Vallecaucano.